muy buenas gente que tal como estáis ahí vamos a llevar cuidado con el tema de los spawmp que también te digo porque me pongo aquí a dar saludos a dar historias y siempre me la pegan es impresionante ya romper cámaras que por cierto no sé ni darle a una cámara empezamos por eso no pero lo he hecho que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos en el mapa de café 2 y es que nada vamos a ver qué podemos hacer estamos con jim que sinceramente voy a ser sinceros me lo ha cogido el juego por la cara no me daba ni cuenta que estamos en partida y me lo ha cogido el juego así por la cara pero bueno está bien está bien la verdad es que me gusta vale llevas un trito amigo amigos llevas un tiro bien fresco a ese muerto no sé qué haces ahí bro pero te ha sido achantado un poquito me han contado a mí yo creo venga si quieres luego te lo explico te lo enseño vale vamos a ir a piano yo creo esta gente no sé qué está haciendo también te digo no sé si piano está limpio no sé pero bueno yo sinceramente pues si me dicen que ya no está limpio no parece ser que piano no está limpio así que vamos a entrar por loja de una vale tenemos al vale tenemos al al este por en coca bueno el último está en coca que voy a ir a por él al último está en coca no hay prisa tenemos un minuto lo que no quiero lo que no quiero es que me vean ni que me escuchen a ver si lo puedo matar se hace lo de mi compañero mejor can you shoot my friend solo queda un aliado vale vale no pero ya no te da tiempo ya no te da tiempo my friend no me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vale lo dicho no sé qué os estaba diciendo pero bueno nos acabamos de hacer un clutch bastante fresco ya que hemos empezado a jugar con yin vamos a acabar con yin ya os digo pero bueno lo dicho que tal como está hecha vale bienvenidos todos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos no sé qué voy a decir pero si es un normal yo no sé lo que digo tío dios parece que estoy mal de la cabeza te lo juro tío no sé a por cierto una cosa que quería comentar me he visto los comentarios que ya lo había dicho me he visto los comentarios del primer vídeo el día de hoy vale en del gameplay de hecho que es un vídeo ya las tres joder tío joder tengo algo en la boca tío no se he comido no es una polla sorprendente nada de broma pero a ver dame un segundo que hago debe usar el drone para localizar una bomba pero bueno lo he hecho me he estado viendo los comentarios del primer vídeo de hoy me lo he visto vale y la verdad es que a vosotros os mola muchísimo los coloritos parecen ser no los colores os gusta y los leds nuestra cosita pues tengo que deciros de que ayer me vi un par de cositos madre mía madre mía madre mía bien frescas además lo que pasa que cuesta una pasta lo que yo quiero hacer sólo con leds me costaría unos 250 euros por no decir más que cuesta una pasta realmente no pero no sé sí que es cierto que el tema de los leds pues queda muy bien para una habitación y queda muy muy guapo por así decirlo pero bueno hay que verlo hay que verlo y a los tóxicos no madre de dios madres sentidos que te suscribas al canal dice que le des me gusta y activa la campanita tú hostia no saben nada los guiris son mis son jesucristo los guiris literalmente que son mis padres de los guiris literal que mi padre mi padre dice lo mismo es impresionante bro vaya locura de guiris es una pasada tener gente así en el equipo que siempre que se preocupa por ti realmente vaya locura ya sabes chaval pues hacerle caso a los guiris ya que pues yo que sé ya que ponen un poco de su parte y dicen que os suscribáis y que activéis la campanita pues joder yo que sé tus cositas sabes vale tus cositas más fran pues está muy bien no está muy bien la cosa no o que bueno chavos que nos echamos unas pipitas en el parque o que quedamos en el parque a la yo que sé tampoco que no haga mucho calor aquí a las nueve eh a las nueve a las siete o ocho de la tarde yo que sé que no haga pues que haga un poquito de fresco no un poquito de fresquibiri fresquibiri my friend no bueno eh a ver todo bien o que vale tengo ese dispositivo que me da miedo vale solo queda un aliado no 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Ahí me cago en la hostia! ¡Dios! ¡Bua! ¡Dios! Chavales. ¡Joder! ¡Bro! ¡Dios! Impresionante, ¿eh? Es lo que dice, es lo que dije hace... Pablo, ¿por qué? ¿Por qué gritan Pablo? ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! Tío, es lo que dije hace unas semanas, ¿no? Que el tema de Ubisoft, cuando te elige un personaje, chavales, cuando te lo da, cuando te eliges un personaje Ubisoft, R6, ¡tú te tienes que quedar con él! ¡Te tienes que quedar con él! ¡Oh! ¡Dios mío! Me gustaría saber qué está diciendo, pero sinceramente, pues como no tengo a Profesor Caramelo a mi disposición, pues la verdad que no lo sé, pero vamos, lo he dicho. La verdad que muy bien, ¿no? Que me voy a quedar sin voz, tío. Me voy a quedar sin voz, bro. ¡Fuck! ¡Fuck! Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Todo sea por una buena causa, señores, señoras, y bendito sea. Hola, y no sé ni qué digo ya, chavales, perdonadme, ¿eh? Tipo que estoy en horario subnormal, por así decirlo, y ya no sé ni lo que digo, ¿sabes? Pero lo he dicho, eso sí. Lo que no descarto es una pipita, una pipita en el parque aquí en Murcia, a 7, 8, ¡guau! Eso entra, eso entra. Llevo tiempo sin hacerlo, ¿eh? Con los colegas, unas pipitas. Yo creo que entra eso, bien fresco, ¿eh? Una pipa de estas... No sé, yo creo que sí. Pero vamos. Entra... Yo sé que fresco entra. Ya te lo digo yo. Con tu Red Bull, ¿eh? Con tu Monster, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo... Yo creo que sí, ¿eh, chavales? Yo creo que sí, lenta de más. Vale. Bien. Eh... Muévete. Anteo que eso no suelo ser rompa... Muévete. Tiro, 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 pin, 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 pin. ¿Qué temazo, tío? Puto Buki, tío. Vale. 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 ¡Brillo a tope! Hermano, estoy escuchando ruidos, tío ¿Estoy loco? Me pregunto ¿Hay una persona romeando? ¿O es mi colega Sanferme? Te lo juro, bro Escucho sonidos, tío ¡Buena! Escucho sonidos, bro WTF Perdonad por si estoy más callado en lo normal, chavales Pero, yo que sé, escuchaba ruidos Estaba cagado, literalmente Lo que si era mi compañero Estoy teniendo un timing de la hostia, también te digo Pero bueno, yo que sé Yo que sé, chavales, yo que sé Vale, a ver, defensa, bien, me gusta Que nos pillamos Vamos para arriba, eso 100 100%, vamos para arriba Bien, me gusta Vamos para arriba Y nos vamos a coger Un rook, yo creo que entra bien No, chavales, un rook Yo creo que entra Entra fresco, ¿no? Entra, entra Fresh, my friend Eh, my friend Yo la verdad es que tengo un inglés Que es impresionante, ¿no? Vale Cogiré Esta skin me mola mucho, tío Lo que pasa No sé, tío Tengo mejores, ¿sabes? Pero me mola mucho esta skin, tío Eh Rook What are you like? Atentos Creo que lo he escrito bien No, o sea No sé, pero vamos Creo que lo he escrito bien ¿No, chavales? Dejadme en los comentarios No sé Me lo ha puesto por todos Que yo la verdad es que, bueno El tema del chat Ya sabes que lo tengo siempre desativo Impresionante Pero bueno, como digo Eh, la verdad es que la de partido Va Viento en popa, ¿eh? Me gusta que la partida Paya así La verdad Es que me gusta Que la partida Paya así, ¿eh? No Eso es Bro, no hay nadie O ya han pasado todos Supongo, ¿no? Sí, ya han pasado todos Son desgraciados Vale Eh Esto está conectado Esto está sin reforzar Son malísimos Es que la cosa es que son malísimos Yo creo ¿Qué está contando eso? ¡Ay, goy! ¡Ay, goy! ¿Eso qué es francés o qué? Que lo están llamando al chaval Déjalo que coja el teléfono Y que luego se vaya cantando Porque vaya a tirar, tío Te lo juro, tío Vale Pues nice Bien Vamos a aguantar aquí Un poquito en En Game Sport Creo que se llama esto en En Giri Vamos, el lenguaje Giri No va a ser realmente Pero Pero vamos Buena Eso, la verdad Que está perfecto Está perfecto, mi pana Vale Vamos a aguantar aquí Vamos a dejar unas tonterías Y vamos a ver Y vamos a ver Qué podemos hacer Bien Bien Vale, tengo uno en roja Ya que ha bajado De hecho Y el otro Lo tengo en 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 blancas Vale Voy a coger el ángulo Más cerrado Vale Vamos a movernos ¿Qué? Ok No sé lo que era Skylet Pero bueno Marta Nice Pues partida Bastante rápida Partida Pues bueno Que sinceramente La verdad Es que está bastante fresca Chavales Un like Yo creo que se merece Esta partida Bueno Muchas gracias Por estar un día más Os quiero mucho Y nada chavales Nos vemos En el próximo vídeo Hola Bye